Música Venga, este vídeo lo dedicamos a todos Que habéis estado apoyándonos Venga, gracias a todos Que se han preguntado por comprarlo Gracias por todos Venga, muévete bien Venga, un beso muy grande A todos Un abrazo, un beso Que pronto nos tenemos que ver todos por la calle Venga, que saldremos todos de esta Abrazo